El día de hoy Ha llamado a la sucursal de Colorado Springs del Ku Klux Klan. Deje su mensaje y que Dios bendiga la América Blanca. Hola, soy Ron Stolworth. He visto su anuncio en la Gaceta de Colorado Springs. Y me gustaría que me enviaran folletos con información. Mi teléfono es el 403-999-4. De modo que quedo a la espera de recibir su llamada. ¿Con quién hablo? Con Ron Stolworth. Soy Walter. Nos ha llamado. A la organización. ¿La organización? Exacto. Gracias por su interés. Cuénteme. Bueno, ya que lo pregunta... Ya que lo pregunta, odio a los negros. Odio a los judíos. A los hispanos y a los irlandeses. A los italianos y a los chinos. Pero vive Dios que los que más ascomedan son los negratas. En realidad, odio a cualquiera por cuyas venas no corra sangre aria pura. A mi hermana, a Vela. Hace poco la asaltó un cuntaquinte de esos. ¿Ah, sí? Sí. Cada vez que pienso en ese mandril sobeteando con esas manazas negras su piel blanca, inocente e inmaculada... ¡Es inmaculada, Walter! ¡Es una santa, un ángel!